...porque hoy me ha tocado instalar una cantidad de eventos y atender una cantidad de cosas porque uno de los planteamientos que me venía a hacer y me lo hizo después que tú te dijiste era con respecto a los comedores y yo le dije, ah no, ahí está la gente con que usted tiene que hacer el planteamiento porque es a través de ellos y ellos me hacen a mí luego la... son mis brazos de tratamiento ¿por qué? porque esa actividad gastronómica cuando yo era vicerectora de extensión lo hicimos en el articilio y teníamos el diplomado y nosotros establecíamos ese tipo de trabajo y lo voy a decir, ha adquirido hasta connotación internacional porque el profesor se jubiló y ahora está invitado a muchos hijos y yo digo, bueno, ya me voy a decir que es una experiencia como en este caso pero no específicamente con los comedores estudiantiles pero sí dentro de la institución donde han hecho uso de los comedores pero no con el fin que estaba planteando aquí el licenciado pero me valdría la pena como revisarlo porque una de las cosas que nos han pedido mucho los estudiantes bueno, darles un poquito mayor de vida al comedor y ver de qué otra manera también obreros, administrativos, los docentes podemos hacer uso del comedor a lo mejor con diferentes posibilidades no necesariamente de ir a comer esta puede ser una posibilidad hablar con extensión porque viene con extensión de extensión y montar allí un diplomado que ya está creado en la universidad pero se le da la forma específica que es lo que requiere la institución y el tratamiento que pueda darse que tenga un reconocimiento internacional porque es pertenecido a la alianza internacional y que podamos entonces nosotros ahí generar ingresos propios para el efecto de 50% para extensión y 50% para obreros y entonces, sí señora hay una resolución de consuelos directivos que es así así que no se dejen y con tasas de retorno me hacen un plan de inversión para que yo con administración y clarificación no me comprometan ese dinero para otro lado ya, bueno, mire, Rosario nosotros queremos poner aquí una pantalla de televisión porque queremos que este sea el cinepudo de los estudiantes vamos a mover esta actividad y con las ganancias netas que quieren después de que se hagan las alianzas cuando son convenios hay que establecer un generalismo de alianzas porque son compromisos compartidos ganancias compartidas, etc. pero ver de qué manera nos montamos se hace el plan de inversión ay, aquí tenemos ya montado el cinepudo ah, mire, ahora necesitamos organizar porque queremos mejorar el espacio de odontología ah, bueno, entonces tenemos otra actividad y aquí está en aquellos casos donde lo tengamos presentes bueno, gracias creo que ya tú le planteaste no, no, sí bueno, no, si me permites dos palabritas para ampliar el concepto y darle un poquito más esfuerzo primero que todo tengo el deber de presentarme de una forma más formal ya no como medio de comunicación sino como el representante de la alianza K internacional en 11 países son grupos de venezolanos interesantes del mundo empresarial del mundo artístico y de muchas fuerzas relacionadas con lo que tiene que ver evolución, progreso y universidades de hecho el embajador de Panamá Pedro Pérez que formó a parte de esta alianza se está preparando una agenda especial que incluye el presidente de la República de Panamá entonces empiezo a llevarme a una representante de las universidades donde se le va a plantear cosas relacionadas con la reforma curricular que se está viviendo ahorita en Venezuela en algunas partes de América Latina que es muy interesante y que está pactado a nivel latinoamericano es interesantísimo cuando la gente se reúne ustedes en este momento están haciendo un acto de alianza un acto de civilidad profesional de alguna forma se están poniendo de acuerdo para que pasen cosas cuando la gente civilizada se reúne para que pasen cosas están firmando moralmente un compromiso de alianza eso es lo que hemos hecho es lo que hemos hecho si usted agarra a un artista que sabe pintar una obra de arte pero no sabe cómo comercializarla usted tiene ahí un problema si usted le une a ese artista a un empresario que le haga cobertura nacional e internacional y usted lo forma como emprendedor usted tiene una solución porque usted está transformando a un artista en un empresario y en un emprendedor que va a poder defender y comercializar su arte un ejemplo estamos creando plataformas virtuales para que el artista pueda subastar sus obras él directamente pueda comercializar su trabajo para que él pueda llegar a Tulum y a los lugares más importantes del planeta Tierra a través de un sistema web las redes sociales hoy en día son el verdadero y único motor que está moviendo el planeta en cuestión de segundos porque lo que yo escribo en notas de prensa o lo que yo pueda hacer en la revista tarda mucho y llega invitadamente de las redes sociales permiten que la información llegue en tiempo recorra todo el mundo ay Víctor perdón un saludo porque está en el periodista del senador me repito los reyes por favor termínate yo voy y le hago un abrazo explicando esto pasamos al tema de la gastronomía nosotros estamos planteando convertir cada comedor en Venezuela de algunas de las universidades o las instituciones en escuelas de gastronomía con dos características escuela con formación con un peso desarrollado por nosotros como gente conoce mucho de esto pero con una materia muy particular que se llama formación ciudadana cuando incorporamos a un alumno a un muchacho y antes de llevarlo a un oficio o a una forma educacional y le damos la materia de formación ciudadana ya mentalmente ese muchacho tiene la estructura mental para subir el conocimiento de la elaboración como el producto pero los valores fundamentales y las carencias de estos muchachos porque el formato tiene la idea de que hay un alto porcentaje de personas fecadas que reciban la información y el conocimiento sin costo en ningún tipo siempre alguien va a pagar para eso hay un departamento que hemos creado que es el que consigue la platina ese departamento manejará patrocinadores y se creará los formatos para que se generen los recursos es decir recursos no hay manera de avanzar eso es así decir entonces cuando un muchacho un alumno o un ciudadano se forma para un oficio pero que una materia previa del programa piloto a nivel nacional que ya se está construyendo les doy a ver la noticia de San Antonio de Bosalco son 4600 metros de estar siendo la primera escuela piloto con este proyecto para que sea a nivel nacional esto es totalmente privado no existe ni participación de instituciones ni participación de bancos ni participación de gobiernos no queremos contaminación de ninguno de los lados queremos que sea puro se mantenga en su pureza y en su lado de independencia entonces quisimos llevarlo como propuesta a la universidad porque no convertir esos comedores que se cierran alrededor de la tarde en escuelas y que ya de una vez se le vaya dando una estructura porque no agarramos una para hacer el plan piloto a nivel nacional y luego utilizando las instalaciones de la UPEL por ejemplo con la cual ya tenemos un negocio porque también tenemos un formato perdonen que me debí un rapidito un formato que se llama homenajes entonces convencimos al Presidenta Libertador aquí en la Ronda de Villegos de que uno de los salones en alianza con nosotros sea como homenaje a Simón Díaz en ese sitio comienza el homenaje con exposiciones de obra de arte de pictorial venezolano luego nos vamos al Luis donde está un arroz de rumba en función a lo que tiene que ver con gastronomía va a ser desde tres días vamos a tocar la comida de mantuana la comida de origen y luego nos vamos a mirar la comida de fusión donde se mezclan los franceses los peruanos los chilenos los colombianos porque somos una generación una estructura de combinación de clases de vivientes de sangre de razas entonces esa es la propuesta formal disculpen que se lo hagan un poco largo porque si les toco el tema si la parte filosófica es carente en cambio esto es una filosofía se llama la idea sacada internacional pero no está la K por concepto de consonante es un factor que significa sumar y sumar y sumar tan infinito tiene una estructura filosófica pero con los pies bien puestos sobre la tierra queremos hacer grandes cosas pero necesitamos el dinero para hacer contamos con gente como el embajador de Panamá Gilberto Correa también somos parte del equipo de trabajo en la parte de la opusión tenemos unas redes sociales internacionales que forman parte de la estructura les doy una buena noticia acabamos de inaugurar en Barcelona España la casa de cultura Venezuela donde entre cientos metros hermosísimos se está dando danza este joroco este cuatro comida venezolana todos los días es un sueño de nuestra realidad y eso es producto de las alianzas esa casa la queremos en Madrid la queremos en México la queremos en todos lados hay venezolanos como ustedes haciendo cosas de todas partes están solitos soñadores gente con dinero gente sin dinero gente con cultura entre comillas porque yo creo que la cultura tiene diferentes dimensiones yo no creo que la educación sea realmente la cultura yo creo que la cultura es la estructura de los valores yo con lo siguiente que no sabía era de escribir en Mérida y eran personas extraordinariamente formadas con valores y con educación entonces ahí está un poco la materia de formación ciudadana que viene y antecede a la educación formada entonces ya vamos a cocinar vamos a enseñarlo a que se active a vivir en sociedad a que sea un ente social y eso viene por entendimiento para todos los muchachos que han tenido problemas de la infancia para una persona que tiene problemas de confrontación y de malos ejemplos es difícil llevar a una escritura a un lugar a una oposición ¿cómo se logra eso? se puede hacer de dos formas rápido o es un acto de fe ¿verdad? usted ha visto gente que fueron criminales de repente se convirtieron en un evangélico y ahora lo que está acá es una biblia no está acá como una pintora es un acto de fe hubo un cambio en la vida de la persona gracias a la fe pues pero también hay unos mecanismos es cuando la gente asume el conocimiento cuando la persona acepta un cambio lo acepta y lleva la forma integral rapidito ya tiene toda la información porque no podía apelar como decimos el 28 de boche de darle la información a uno de los demás gracias por la atención y bueno ahí les queda eso pues escuela de gastronomía integral con formación ciudadana gracias gracias nos encantaría que nos lo transmitiera por aquí sí por supuesto para reunirnos es que esto fue algo de improviso porque yo vengo realmente a hablar con ella entonces ella como una persona bien inteligente y bien metida en esto me dio la posibilidad de ir más lejos muchas gracias por la atención gracias